Hoy un saludo para todos los jóvenes ahí que están en la escuela deportiva Club Champions de este servidor de Junior Gen El Caballo. Yo al igual que ustedes cuando era chamaco también me pegaba al fútbol. Ahí fui arquero, se les hizo una aventura, estuve en la inferioridad de la América. Pero el estado físico no me dejó, así que me dediqué más bien a la música. Pero siempre he querido el fútbol, he visto el fútbol como una carrera profesional, una carrera, un proyecto de vida muy respetuoso. Y si ustedes han escogido el deporte y el fútbol como proyecto de vida, van por buen camino, así que háganle, se lo dice Junior Gen El Caballo. Para que se preocupen, Club Deportivo Champions.